El escaso control policial y la permisividad de algunos ayuntamientos posibilita el aumento de esta venta ambulante ilegal, tras la cual se esconden mafias que se aprovechan de la penosa situación que sufren los llamados manteros. Tony Esteve. En el litoral mediterráneo son las localidades turísticas las que más problemas registran relacionados con la venta ambulante ilegal. Las arenas de la playa, los paseos marítimos son los sitios en los que más prolifera esta actividad durante los meses de verano. Es por este motivo que localidades como Alicante, Benidorm o Calpe intensifican estos días la presencia policial en sus playas, aunque en muchas ocasiones lo único que se consiga es trasladar el problema a municipios vecinos. Con el buen tiempo las calles se llenan de manteros a la caza del turista. Van parando, van diciendo cosas. No sé qué se pica.